Nosotros no queremos vivir en un país donde las personas que enferman, si no tienen dinero, se mueren. Eso ha generado una tremenda polémica. Este es un cáncer que además, no solamente es un cáncer común y corriente, es un cáncer dramático porque afecta a mujeres jóvenes, a mujeres que tienen hijos. Afecta a todas las mujeres, es la primera causa de muerte en Chile. Y saben que lo paradojal de eso es que este cáncer está en el auge. La incorporación de los cánceres en el auge era que fueran enfermedades de alta prevalencia y de alta mortalidad, enfermedades graves y de alto costo. Y esta es justamente, está ahí por eso. Pero lo difícil de entender es que a pesar de estar en el auge no le están entregando la droga, a pesar de que la droga la están indicando los médicos. Nosotros decimos que en Chile se está viviendo una suerte de eutanasia social. Se está condenando a morir a mujeres porque no tienen dinero. ¿Por qué digo esto? Porque una mujer que tiene 1.200.000 pesos cada 21 días puede ir a la farmacia, a su clínica, tomar el de medicamento y cumplir con la indicación que le da su médico. De hecho, ya no lo hizo hasta que ya quedó en la ruina absoluta. Y de ahí para adelante ya tuvo que dejar de tomar esta droga y tener que recurrir a la justicia. Nos parece muy importante que la justicia haya avalado la tesis nuestra. ¿Cuál es? El Ministerio se arruinó acá a sacar una circular diciendo que ellos van a excluir a todas las mujeres que tienen metástasis. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Quién es el que tiene que hacer la indicación? El médico. Y uno de los puntos relevantes de la Corte de Apelaciones, además de acoger esta necesidad que el Estado se haga cargo y sea un garante del derecho a la vida y no deje morir a estas mujeres porque no tienen dinero, establece que frente a la colisión entre el planteamiento de un ministerio que quiere tener un criterio economicista, que está preocupado por el dinero y el planteamiento de los médicos, prevalece en la indicación del especialista. Que esa es la que tiene legitimidad y por lo tanto acoge recursos de protección y nos da la razón. Yo quiero hacer un llamado al Ministerio de Salud y al Presidente Piñera. ¿Sabe lo que ha hecho el Gobierno del Presidente Piñera? Ha apelado a la Corte Suprema para que en el caso de estas mujeres que ganaron su recurso de protección a la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema les niegue el derecho que le ha dado a la Corte Suprema. A nosotros nos parece que eso es una maldad. Nos parece que es una falta de sentimiento infinita. No nos parece justo que los hijos de estas mujeres que están acá, sin sus madres, producto de que hay un Estado insensible. Y lo digo acá con toda su dureza porque son temas que se discuten en familia. Solo quiero agregar que nosotros dimos una larga lucha durante el año 2008-2009. Y logramos a finales del 2009 que el doctor Erasso se comprometiera a entregar la droga. Un compromiso. Yo lo quiero mostrar si me dan un segundo para que ustedes lo vean. En la reunión del 17 de diciembre del año 2009, del doctor Erasso, se lo podemos enviar con las pacientes. Casi todas fallecieron porque después no le dieron la droga. Donde el doctor Erasso dice que le van a dar la droga a todas las mujeres. Se va a empezar con un piloto 200, pero que se le va a dar a todas. ¿Y esto va a seguir con el financiamiento con esta vía? ¿Hasta el próximo año? Porque ahí ya vamos a incorporarlo con otro criterio. Perdón, ¿el próximo año significa hasta un mes más? Sí, claro. ¿Dónde se van a ir más? ¿Dónde se van a ir más? ¿Dónde se van a ir más? A partir del 1 de enero, en el año 2010, vamos a tomar 200 casos que están con requerimiento potencial de acceptir. ¿200 casos? 200, tenemos un cálculo potencial de 200 casos. Eso quiere decir que le van a dar cobertura a todos. Potencialmente son 200 que tienen. Así es el estudio de demanda. Ya, ok. Y van a financiar la demanda. Esa es como la noticia positiva. Un programa especial de cobertura y financiamiento del FONAS. Nosotros luchamos con muchas mujeres. Hasta el 2009 muchas fallecieron. Esperábamos que esa lucha sirviera para ustedes. Hizo un compromiso, pero lamentablemente no se cumplió posteriormente. Así que nosotros vamos a trabajar con ustedes, los que estamos acá, hasta que esto llegue a puerto. Y le queremos pedir al presidente Piñera, presidente Piñera, no apele, por favor. No deje morir a estas mujeres. Ya la corte de apelaciones les dio la droga. Es una enfermedad resistente rápidamente a las drogas de quimioterapia. Y cuando los pacientes ya tienen metástasis, si tienen esta variante de cáncer, el pronóstico de vida es inferior al promedio del otro tipo de cáncer de mama. La erceptina es un medicamento, el ideal del medicamento que queremos. Fue diseñado en laboratorio y se caracteriza porque tiene la capacidad de ir a atacar exclusivamente aquellas células que tienen la característica que llamamos HER2. Las células que no tienen la característica HER2 no son afectadas en general por este tipo de medicamentos. Es como la bala mágica que puede atacar exclusivamente la parte enferma del cuerpo. El Estado, en nuestra constitución política, en el artículo 19, número 1, garantiza el derecho a la vida. Y esa garantía constitucional al Estado como tal le corresponde respetarla. El artículo primero de la constitución establece que el Estado está al servicio de la persona que propende al bien común. Entonces, ¿cuál es el sentido de haber establecido el programa AUGE? Y en la legislación así queda reflejado en los principios que inspiraron el AUGE y posteriormente el GES. ¿Por qué se establece? Porque en definitiva lo que se pretende es que el Estado de Chile le garantice la posibilidad de que aquellas personas que tienen enfermedades graves, costosas, como lo dijo el senador Girardi, y que no pueden costearse por sus propios medios, tengan la posibilidad de sanarse y de salvar su vida en definitiva. Yo siendo un niño, vi morir a mi madre de 39 años de edad de cáncer mamario. Y eso que ocurrió hace más de 40 años atrás, cuando no había el avance tecnológico de hoy, cuando solo había cirugía y radioterapia, no puede ser que hoy la ciencia médica nos siga diciendo que es de los cánceres que más mata mujeres en Chile, incluso en el mundo, y que solamente el acceso a ciertos medicamentos lo hace posible. Hace 10 años atrás se creó el plan AUGE. Incorporó esta enfermedad. Y nunca imaginamos que después de 10 años de estar en marcha el plan AUGE, las mujeres beneficiarias del acceso al tratamiento universal de esta enfermedad iban a tener que prácticamente mendigar por un medicamento que es parte de las prestaciones de esta enfermedad y que por razones de dinero, por razones de costo, se les ha negado. Tenemos problemas que en sus trabajos no las acogen, las echan. La mayoría de las parejas o matrimonios se rompen, se quedan a cargo los niños. Y además de todo ese drama familiar que significa esta enfermedad, tienen que andar mendigando asistencia médica. Cuando debiera ser al revés, debiera ser que nosotros como Estado o que los servicios públicos de salud las agujeran, ¿no? Y porque no es solamente entregarle el medicamento. Aquí hay otros temas que hay que incorporar, como el acompañamiento, la asistencia, etc. Porque no es solamente una droga. Y aquí hay un tema fundamental. Si nosotros realmente queremos tener un compromiso, hoy día ustedes saben que el primer control que tienen las mujeres que están en el servicio público, FONASA, es a los 50 años una ecografía y una mamografía. Nosotros estamos llegando tarde, tarde, tarde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las mujeres que están en el sector público a los 50 años. Las mujeres que están en el sector privado, cuando quieran. Cuando quieran, ¿ya? Y lo mismo pasa con las drogas. Entonces, aquí estamos hablando de una discriminación brutal. ¿Y qué es lo que hemos pedido nosotros en la Comisión de Salud? Quiero decir que la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad apoyar, por unanimidad, todos los sectores, apoyar la petición de las mujeres que están luchando por su vida contra este cáncer. Va a ser citado el ministro. Nosotros que hemos pedido también que las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mamá familiar se disminuya el tiempo espera y que le hagan una ecografía y una mamografía a los 30 años. No es posible, como se ha dicho, que mujeres enfermas tengan que organizarse para salir a la calle a luchar por un derecho que está entregado. Y decirle al presidente que no importa que sea el gobierno anterior. Hay un programa hecho. Con 200 mujeres, el Parlamento aprobamos 3.200 millones anuales. Y estamos fiscalizando qué se ha hecho con ese presupuesto. Y no nos importa lo que diga el ministro Mañalich, que nos acusa de montaje, nos acusa de estar coludidos con un laboratorio, porque lo que estamos haciendo los parlamentarios acá presentes es responder a nuestro mandato constitucional de fiscalizar. Y lo estamos haciendo en plena conciencia y en solidaridad con mujeres enfermas. No nos han mandatado requerimientos económicos de terceros. Y si eso ha sido dicho, tendrá que ser respondido en los tribunales. Sobre todo por la dignidad de las mujeres. Porque a nosotros se nos puede acusar, pero acusar a las mujeres ya es la insolencia y la arrogancia mayor que ha mostrado autoridad de este gobierno. No podemos tener ya más miedo de sentirnos condenadas a muerte. Del hecho de que a nosotros se nos diagnostica un cáncer, un cáncer que es agresivo, un cáncer que tiene una fecha de vencimiento, porque es como un yogur. Nosotros tenemos fecha de vencimiento. Un cáncer con el cual nosotros tenemos que aprender a convivir y a sobrevivir. Pero que sí sabemos que igual el día a día no es igual al de ayer. El día de hoy día no es igual a ayer. El día de hoy día tal vez no va a ser igual que mañana. No sabemos si mañana vamos a poder abrazar a nuestros hijos. Y lo hemos dicho muchas veces. En lo personal, a mí ya no me sirve el Eceptin. Porque ya para mí el Eceptin no es un medicamento milagroso. No me va a salvar ni me va a prolongar la vida. Porque ya pasó mi tiempo. Pero voy a seguir luchando, voy a seguir con fuerza. Creo en Dios y tengo coraje. Tengo, como decimos los chilenos, tengo cojones para enfrentar a quien sea. Lamento que el ministro esté ejerciendo una sordera crónica. Lamento que esté mostrando ser un hombre tan inhumano, siendo él médico. Que nos demuestre con documentos en la mesa quién a nosotros nos está patrocinando. Quién a nosotros nos mandó a educarnos al extranjero, como lo dijo en un canal de televisión, porque nos acusó de activistas sociales pagados y preparados en el extranjero. Yo creo que quien defiende la vida no tiene que salir fuera del país para defender su vida. Quien ve su vida en peligro y ve que va a dejar su familia sola, que va a dejar hijos pequeños huérfanos, nadie tiene que venir a enseñarle. Nadie nos tiene que preparar y nadie nos tiene por qué pagar un peso. Nosotros no somos pagadas. Todo lo que nosotros hacemos lo hemos financiado solas. Agradecemos el apoyo de los parlamentarios que están hoy día aquí al lado de nosotros y del senador. Lo agradecemos de corazón. Creemos que aquí debería de haber mucha más gente y eso demuestra que no están todos involucrados. Yo lo voy así públicamente y mirando a la cámara con la primera diputada que nosotros hablamos. A la primera diputada que nosotros recurrimos y tenemos antecedentes de eso, como comprobarlo, fue la diputada Carla Rubilar. También hablamos con la ministra del Senam. Y no nos han apoyado. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué montaje político nos pueden acusar? Nosotros hemos golpeado todas las puertas. Todas las puertas.